Ya hoy en día no tenemos que andar con los pantalones arregazados. Llegamos a nuestras casas sin el barro, sin el polvo. Porque sin el campo la ciudad no vive. Nosotros como campesinos tenemos la obligación de trabajar y llevar nuestros productos hacia la ciudad. Hace un año atrás, esta calle que estamos mirando aquí, era muy difícil para nosotros. Aquí se apoyaban los burros, no podíamos sacar los productos. Nuestros productos se nos podrían aquí en la región porque no teníamos cómo sacarlos. Hoy en día es una vía que parece una autopista. Nuestros productos ya hoy en día tienen mejores precios, una mejor calidad porque no van maltratados. Hoy en día nuestros productos salen fresquesitos para la almacena de cadena. Ha sido lo más importante para este campesino. Uno aquí, niño, para ir a la escuela había que madrugar a las 3 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana al colegio. Está beneficiando a unos 300 estudiantes más o menos. Esta vía nos ha ayudado porque ella, uno siempre cuando tenía pies, se enfocaba los pies y ahora uno puede llegar fácil. Cuando teníamos cita a un enfermo al hospital de ser una odisea, teníamos que madrugar media noche para ir a hacer un turno al hospital. Hoy en día ya no. Todo ha cambiado para nosotros. De ese de cuentas, como está la gente de feliz, como está andando la gente. Gente que nosotros nos alimentamos, con nosotros trabajamos, luchamos. Damos gracias a este gobierno que realmente ha hecho muchas cosas bonitas por Colombia.